Amor 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 Di sicurezza Si ric tenirne La pelle 她 Amor Verdi Amor lo Amo Amor Amor tu vas, y no resta dormir. Fri en la mañana es pasada, la tana, la tana, pasará. Marona, la neva, tu sin marma ghiacciata, porque me graziate, no me fai morir. Miren Y y y y y Y ya está.